Salieron en el ochenta y dos con sus canciones Yesael en donde está Tenían todo por hacer mientras soñaban Yesael en donde está Están cantando en sus recuerdos, canciones de amor Piensan que quizás un día se vuelvan a encontrar Con sus guitarras alumbraron este sombrío panorama Yesael en donde está Trataron siempre de expresar Lo mejor de sus canciones Yesael en donde está Están cantando en sus recuerdos, canciones de amor Piensan que quizás un día se vuelvan a encontrar off isnt Yesael en donde está La historia los escucha hoy Con sus sonrisas y armonías Usa él en donde está Puso recuerdos para Edgar Para Juan Carlos y Manolo Para Mincho y para Oriol Están cantando en sus recuerdos Sus canciones de amor Piensan que quizás un día Se vuelvan a encontrar Y saber de dónde está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!